Son las 8 de la mañana y para este grupo de niños y sus padres es un día más para vencer miedos y superar obstáculos. Estamos en la unidad de equitación y remonta de la Policía Nacional, en Tambillo, a una hora de Quito. Y pese al frío, nada detiene a estos valientes cuando se trata de visitar a sus amigos equinos. La temperatura corporal del caballo es un grado mayor a la del ser humano, que en los niños o en estas personas o en las personas con discapacidades les hace tener la sensación de estar en el vientre materno. Entonces esto les genera calma, les permite relajarse y la misma sensación de poder tener el control o el dominio del caballo les da a ellos mayor entusiasmo, mayor confianza en sí mismos de poder coayuvar a su mejoramiento. La equinoterapia no es un invento de la era moderna. Hipócrates mencionaba en sus escritos los efectos saludables del trote de los caballos. La llamaba la medicina del alma porque afirmaba que el ánimo de quienes no se podían curar mejoraban con la equitación. Se realizan ciertos tipos de movimientos, posturas que ayudan a que el estar sobre el caballo, su centro de gravedad esté en constante movimiento. Nuestro cuerpo, como es tan maravilloso, lo que hace es tratar de regular o de nivelar ese centro de gravedad. Y al hacer esto, estimulamos el sistema nervioso central, estimulamos el sistema cardiorrespiratorio, el sistema muscular y le brindamos a la persona un mejor rendimiento físico dentro de sí. Nuestros guías, ¿qué es lo que hacen? Primero es un acercamiento previo hacia el caballo, ver cuál es la actitud de los chicos hacia el caballo, ver si existe una respuesta positiva hacia el caballo, si es que puede tener ese acercamiento. Y una vez que se hace esa evaluación previa, el chico pasa a subirse al caballo. Existe un cambio indudable en los padres porque comienzan a cambiar su actitud. Hay muchos padres que tal vez llegan incluso hasta a sentir vergüenza de tener un niño con discapacidad. Pero a medida que ven que sus hijos están teniendo estos cambios, comienzan a cambiar el chip, comienzan a tener otra perspectiva, se comienzan a dar cuenta de que no es un niño discapacitado, es un niño que tiene otras capacidades que puede mejorar, tiene otras aptitudes. Carlitos tiene 20 años y ahora ya no le teme a los caballos. Por el contrario, estos le permitieron encontrar en el ciclismo su verdadera pasión. Y lo que comenzó como una terapia para mejorar su motricidad y apoyar su desarrollo, hoy es su motor para seguir conquistando sueños. Carlitos forma parte del equipo de olimpiadas especiales y a su cuenta suma varias medallas de plata de torneos nacionales en ciclismo. Mi caballito es mi compañero, él va a mi pasito, garope, chote, avanzado. Hemos venido a terapias desde los dos años y medio con mi hijo, con Carlitos. Hemos visto un adelanto espectacular, gracias a eso hemos visto creciendo a él física y intelectualmente bien. Aquí la equinoterapia es un servicio gratuito y actualmente ayuda a más de mil niños a nivel nacional. Para poder un caballo ser parte del servicio de equinoterapia primero es evaluado. Nuestros guías analizan dentro del total de caballos que tenemos cuáles, por su carácter, por su temperamento, por su docilidad, pueden ser aptos para el servicio. Está demostrado que la terapia con caballos provoca estímulos complementarios a los que se logran con tratamientos tradicionales. De allí que sea un método efectivo para personas con discapacidades, pero también para quienes trabajan en su salud emocional. El caballo puede sentir como estamos nosotros anímicamente y nuestro estado emocional. Entonces el caballo, aparte de eso, cuando el ser humano está junto con la persona, hay estudios que demuestran que se sincronizan los ritmos cardíacos tanto del caballo como de la persona. Jimena viajó hasta Argentina para estudiar más de cerca a estos animales. Allí aprendió cómo estos pueden ayudar a pacientes con enfermedades tan complejas como el Alzheimer, la esquizofrenia y también a trabajar el estrés y la depresión en niños y adultos. Podemos trabajar liberación emocional, angustia, ira, miedo, pérdida de un ser querido. Trabajamos con drogas, personas que vienen con drogas, con alcohol. Jimena experimentó en sí misma los beneficios de un animal tan fuerte y tan dócil como el caballo. Ella tuvo un accidente que la inmovilizó y fue Caramelo quien le ayudó a superarse. Yo salí disparada del parabrisas del bus, tuve una fisura en la cadera izquierda. No sabía cómo caminar, no me acordaba cómo caminar. Al momento que me subí a Caramelo yo le cogí las caderas y le dije, mira, me duele mucho aquí, quiero que vayas lo más suave posible. Me subí y el caballo tiene la marcha locomoción tridimensional. Es el único animal que tiene la marcha humana, camina como el humano. Entonces, mientras de esos ritmos que hacía el caballo, yo comencé a acordarme cómo tenía que caminar. Entonces, ahí me dio más seguridad y me daba más tranquilidad estar con él. Entonces, por eso le tengo un cariño muy especial a Caramelo. La sanación emocional a partir de los caballos es la terapia que más interés ha generado en su centro. Tengo artrosis en mi cadera. Me hizo tanto bien porque yo me sentía mal por la cuestión de la pierna. Porque imagínense, quedarse sin movimiento es una cosa horrible, pues no. Entonces ahora, imagínense, yo ya no tengo esa angustia que tenía, ese estrés que tenía, eso que pensaba diariamente, ¿qué va a pasar conmigo? Ya eso se fue. Yo tuve un asiento de tránsito y quedó al pie prácticamente, para mí yo dije, voy a tener que quedarme inválido definitivamente. Pues vine acá, en compañía del caballo, pues yo me sentí mucho mejor, más relajado, más familiarizado con el animal. El vínculo que los seres humanos podemos generar con los perros es tan fuerte, que más allá de la compañía y el amor, pueden ayudar a calmar problemas emocionales y prestar ayuda a quienes tienen discapacidades. Ana Julia tiene cinco años y tiene parálisis cerebral por una complicación en su nacimiento. Ana Julia nació a través de una inducción de parto, una inducción de parto a través del uso de drogas sintéticas para provocar que el útero comience a contraerse y hacer este proceso del parto normal, pero a través de, pero forzarlo, ¿no? Que si es llevado adecuadamente, no tiene ningún riesgo ni para el bebé ni para la madre. Lastimosamente no hubo ninguna, ninguna de esos dos cuidados. Entonces, simplemente comenzaron un procedimiento sin medir, sin tener la precaución de lo que podría pasar. Y así, mi hija nace a las 40 semanas, siendo un embarazo maravilloso, una niña totalmente normal. Nace prácticamente muerta, nace asfixiada. Desde este día, los padres de Ana Julia se comprometieron a darle todo lo que esté a su alcance para brindarle una mejor calidad de vida. Nos habían hablado de las terapias con perros, los perros que pueden ayudar a niños con discapacidad y obviamente Alejandra se contactó con Daniela y empezamos a conversar y a ver si logramos conseguir un cachorro para que le ayude a Ana Julia para prepararla, para entrenarla. Fue así que conocieron a Daniela. Ella adiestra cachorros para que asistan a personas con discapacidad. Esto toma alrededor de un año y medio. Comienzo socializando a los cachorros desde que tienen dos meses en diferentes entornos y áreas. Intento que ellos vean todo como bueno, positivo. Ya cuando sé cuál es el niño y qué tipo de discapacidad es la que tiene, comienzo a enseñarle al perro diferentes cosas, como por ejemplo si es un niño que no se mueve bien y que necesita movilidad. Le enseño al perro a que regrese las cosas del piso, a que prenda las luces, a que abra las puertas y las cierre. Tita es la cachorra que Daniela prepara para Ana Julia. Sus ojos se abrieron como platos cuando la vio la primera vez porque tiene unos ojos grandes. Y tú empiezas a sentir que un cuerpo al que le cuesta trabajo dominar sus músculos, a un cuerpo que por una discapacidad le cuesta ponerse suavecito para tomar una posición, bese a perrita y se relaja totalmente. Y comienzas a sentir que el cuerpo de tu hija se pone suavecito, normal, como el mío, y que sus manos comienzan a ponerse flojitas y que dejan que tú la levantes, para que levante el brazo, acerque su mano y toque el perrito. Y para este proceso, Tita y Ana Julia asisten juntas a las terapias físicas y de lenguaje. La perra le va a ayudar a Ana Julia con el tema de estabilidad. La perra se coloca atrás de ella y la ayuda a mantenerse sentada. La va a ayudar a voltearla en un caso de emergencia. Ella está también aprendiendo a estimularla por medio de lamidos. Y lo que eso ayuda, porque ella siempre aprieta como que las manos, entonces eso va a hacer que ella suelte bastante. Los perros actúan con un instinto sorprendente. Y prepararlos para que sean canes de asistencia es una tarea que debe realizarla un profesional de la etología canina. Los animales han sido apoyo terapéutico desde hace muchos años. Por eso, son una oportunidad que manejada con responsabilidad, puede brindar alivio, soporte y mucho amor. Gracias por ver el video. Gracias.